Me escriben ahí al chat, por favor, para ver si se visualiza sin inconveniente la pantalla. Sí, sí se visualiza, Ingrid, sí se visualiza. Ok, gracias. Entonces, ya estamos listos con el audio y con la pantalla. Ya estamos listos para iniciar. Todo se visualiza conforme dicen. Ok. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Gracias, Javier, por avisar. Ok. Ok. Bueno, entonces iniciamos. Buenas noches a todos. Hoy día vamos a brindar esta capacitación que involucra todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y a veces nos origina un dolor de cabeza el poder tenerlo de manera ordenada, a la mano, que sea amigable, que sea muy fácil de poder leer. Y no lo terminamos en algunos casos de concretar, ¿no? Hoy día vamos a resumir todos los ítems, todos los puntos que debe contener un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Buenas noches, Josep. El propósito de la empresa GSEIN y el mío, ¿no? Mi nombre es Martín Fernández, es compartir los conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional. Lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos últimos siete meses, compartir la experiencia en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y los protocolos sanitarios del COVID-19 que van muy ligados, ¿no? Van muy conectados con la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad ocupacional en las empresas. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo se resume en un documento, ¿no? Pero son diversas actividades de prevención que la empresa tiene que organizar, establecer y ejecutar a lo largo del año. Esas actividades tenemos que pasarlas a un documento, tenemos que organizarlo en un documento para que nos sirva como una herramienta de prevención. Vamos a ir viendo cuáles son esas actividades que se deben considerar. Hay diferentes ítems, hay diferentes modelos, hay diferentes orden también, en algunos casos casi es estricto, pero la forma como se va acomodando el documento lo vamos a ir viendo y cada uno también lo tiene que ir adecuando a la realidad de su empresa. Para esto tenemos que siempre recurrir, siempre consultar y siempre revisar la base legal de lo que rige la seguridad y salud en el trabajo. Esta base legal, tenemos la ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la 29783 y su reglamento, el decreto supremo 005-2012-TR. Y hay otras normas legales que siempre debemos revisar, debemos estar a la mano permanente con las normativas legales que emiten, en este caso el Ministerio de Trabajo, para permanentemente actualizar nuestros documentos, nuestro plan, en base a las exigencias legales. Entonces, es muy importante que hay que tenerlo siempre presente. Entonces, la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento nos exige que contemos con un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. El contenido ya de este documento, como comentaba al inicio, hay actividades. Este plan va a concentrar las actividades que se van a ejecutar en la práctica y estas actividades hay que plasmarlo en el documento. En un documento, que es el plan anual, tiene estos contenidos, introducción, propósito del plan, cuál es el alcance del plan. Todos los vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. En este contenido debe estar la línea base del diagnóstico del sistema de gestión, la política, los objetivos del plan, las metas, organización y responsabilidades. He resaltado acá en rojo porque en algunos casos hemos brindado estos cursos ya y van a poder consultarlos porque están en la página de YouTube. Y que les puede ser de utilidad y ahí hay detalles, ¿no? Y hay cómo elaborar una línea de base. Entonces, todos estos items son los que se deben considerar en el plan. Se debe considerar cómo está considerado, estructurado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene que haber una breve descripción en el plan. El IPER-C también, ¿no? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Los procedimientos con los que se cuentan se deben incluir en este documento del plan. El plan de capacitación, por supuesto. Las inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo que se deben realizar a lo largo de todo el año también deben incluirse en el plan. La higiene y seguridad ocupacional, ¿no? Aquí el profesional médico es clave. Ellos son los que van a hacer este anexo, este documento. Con respecto a la vigilancia, la higiene y salud ocupacional de la empresa. Debe haber un item igual sobre el trato con los contratistas y proveedores. Cuáles son sus obligaciones a la hora que llegan a nuestras empresas. Plan de contingencia para casos de sismo, incendio, fuga de gas. Y los riesgos que pueda tener la empresa, ¿no? De acuerdo a la operación, a las actividades que pueda tener la empresa. Debe haber un item también sobre el procedimiento de investigación de accidentes, estadísticas de accidentes. Un item sobre estadísticas para mostrar cómo está avanzando, si se está avanzando y qué acciones hay que tener en cuenta. Recordemos que difícilmente nuestro gerente va a leer un documento grande con todo el contenido que estamos viendo. Pero, si se lleva en números, va a ser muy fácil poder llamar su atención. Y nosotros lo que queremos es llamar su atención con respecto a los números de seguridad y salud en el trabajo. Debe haber un item de auditoría también, cómo va a ser el proceso de auditoría, el registro de la auditoría. Y, finalmente, la revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto, por ejemplo, ahora que estamos finalizando el año, hay que emitir un informe con respecto a cómo ha sido el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo a lo largo de todo este año. Y ese informe, esa revisión, nos va a dar un panorama para qué es lo que se puede mejorar. Entonces, estos son los items que deben ir en el plan. Vamos a ir revisándolo uno por uno. Este es un modelo y vamos a encontrar, seguro, muchos modelos en documentos con respecto al plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Acá le ponemos la carátula, el nombre de la empresa, el año y el índice. Lo que he mencionado en estos contenidos, lo detallamos uno, dos, hasta completar y lo desarrollamos. En este documento tiene que registrarse todas las actividades, tiene que plasmar, ¿no? Tenemos que registrar en este documento todas las actividades que se van a realizar en el año. Recordemos, al fin de año, hacemos un resumen, un informe, comentando, explicando cómo se cumplió, qué inconvenientes se tuvieron y qué se puede mejorar. Ok, hay que hacer la introducción siempre, ¿no? Estos son un modelo de los planes que normalmente se tiene cuando uno comienza a elaborar este plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Como modo de visualización, ¿no? De ver la política también. Ok, ahora vamos a explicar, comentar esos ítems, ¿no? Lo que hemos visto, uno por uno, para una mayor comprensión, qué es lo que se debe colocar en cada ítem de este plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Primero, en la introducción debe registrarse una breve descripción de lo que se va a realizar en el año. Se tiene que contar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pero de manera breve, no tengo que explayarme mucho. Tengo que describir cuáles son los riesgos potenciales que pueda tener, cómo los voy a controlar y las normas a las que me voy a regir. Esa información debe ir en la introducción, en una de las primeras páginas de este documento. Entonces, sé la descripción de cómo se va a hacer el trabajo, de qué acciones se van a tomar. Una introducción breve de todo el documento, ¿no? Tengo que tener un análisis de síntesis, ¿no? Tengo que hacer una apreciación muy resumida para introducir a la persona que lee el documento en el plan. Cuando la persona comienza a leer el documento y termina de leer la introducción, después cuando comienza a repasar el plan, lo único que va a hacer es recordar lo que le escribieron en la primera página. Después, el propósito de este plan. Es importante registrar el propósito, ¿no? Recordemos que el propósito es la razón de existir de una organización. Por lo tanto, tenemos que colocar el propósito del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Del sistema del plan. Entonces, eso también tenemos que registrarlo, proyectarlo e incluso organizar, ¿no? Yo recomendaría organizar un pequeño taller donde se puede hacer un análisis para determinar, así como se determina la visión, la misión, ¿no? Un plan estratégico, el propósito de la empresa y el propósito de seguridad y salud en el trabajo. Ese propósito hay que colocarlo en el plan. Como segundo hay. El alcance. En este plan, en este documento, tenemos que seguir detallando, ¿no? Introducción, el propósito y el alcance. ¿Quiénes están involucrados, no? Que este plan involucre a todos los procesos. No puede haber un proceso que no cumpla, que diga, no, yo no estoy considerado por la naturaleza de mi trabajo, no tengo que estar en esta, considerar en esta seguridad y salud en el trabajo. No, todo lo contrario, ¿no? Todos los procesos deben estar considerados, todos los trabajadores, también en todos los niveles. Este alcance debe incluir incluso las empresas que tienen varias sedes, ¿no? Porque a veces hay algunas sedes que se concentra todo, se cumple todo en esta sede principal, en la base, pero cuando ya se van a la sucursal, a otra agencia, a otro local, este, no se observa lo mismo. Entonces, en el plan se debe detallar que el alcance debe incluir a todas las sedes también y los contratistas, ¿no? Las personas, toda empresa que venda servicios, que realice servicios dentro de las instalaciones de la empresa, también debe alinearse a la seguridad y salud, al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nosotros tenemos plan, tenemos IPER, tenemos mapa de riesgo, tenemos procedimientos, se les entrega equipos de protección a nuestros trabajadores, ese mismo nivel le debemos exigirle a los contratistas, ¿no? A los terceros, a los que vienen a hacer cualquier tipo de trabajo. Eso es parte de la política y es parte del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa información debe registrarse en el documento del plan, como otro item, ¿no? Como hemos visto en el modelo en Word hace un momento. En este plan también se debe incluir el informe de la línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el diagnóstico, ¿no? Esta línea base nos va a dar un panorama de cuál es la situación actual. Debe estar el documento en el informe de línea base, la matriz que se utiliza para hacer la línea base, debe estar en este documento, porque ahí nos va a dar detalle real de cuál es la situación de la empresa con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Por eso es muy importante, antes de iniciar a implementar el sistema de gestión, elaborar la línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto nos va a dar un panorama de cuál es la situación en la que se encuentra la empresa. En esta línea base hay un formato, lo vamos a ver ahora, pero estos son los lineamientos que se deben considerar, ¿no? Hay un compromiso, involucramiento de la gerencia, la política de seguridad y salud en el trabajo. Se evalúa estos ítems, ¿no? El planeamiento, aplicación, la implementación y la operación en la empresa, la evaluación de la norma, verificación, el control de los documentos, la información y la verificación por la dirección. Bueno, estos lineamientos son los que se deben considerar en esta línea base que uno debe elaborar para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este es el documento que nos entregan la normativa legal, ¿no? Ahí hay varios ítems que uno va a tener que ir revisando, lo va verificando y le va a... El resultado de esta evaluación debe ir en este plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Este es un modelo que hemos venido difundiendo nosotros. Entonces hay que hacer la evaluación, ítem por ítem, verificar en el lugar, en el campo, si se está cumpliendo o no, o no aplica, y al final vamos a tener un resultado, ¿no? Si está a la hora que hice la evaluación de mi sistema por medio de esta línea base, ¿en qué nivel estoy? Estoy en un nivel deficiente, en un nivel regular, en un nivel bueno, en un nivel excelente. No hay que preocuparse ni asustarse del resultado, al contrario, ¿no? Si sale deficiente es un reto, hay que doblegar los esfuerzos para poder mejorar. Y una vez que uno comienza a hacer la línea base, la mejora va a ser siempre, ¿no? Cuando ya uno se involucra, se compromete con el sistema, siempre va a tener esa tendencia de ir mejorando. Entonces, si el primer informe arroja deficiente, no hay que preocuparse y hay que ser optimistas y ponerse a trabajar, ¿no? Y estoy seguro que muy rápidamente uno va a comenzar a mejorar todos los procesos, todas las condiciones de seguridad, porque ya rompió la inacción, ¿no? Ya se puso a andar. Y una vez que comience uno a tratar el tema de seguridad y salud en la empresa de una manera organizada y donde involucre a las otras áreas, vamos a darnos cuenta de que la mejora continua se va a ir logrando. Entonces, importante tener la línea de base en este documento también. Luego, hay que elaborar la política de seguridad y salud en el trabajo. Y se debe difundir, se debe exhibir en las instalaciones y a la vez colocarlo también en este documento. Pero, ¿qué es la política de seguridad y salud en el trabajo? Es una declaración del compromiso que va a tener la gerencia general, la gerencia general va a firmar ese documento, le va a colocar una fecha y ahí se va a quedar plasmado su compromiso, ¿no? Con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. En esta política se debe considerar el nivel de exposición a peligros y riesgos que existen en la empresa. Hay que tener mucho cuidado porque las políticas están difundidas por todos lados. Hay un hábito de copiar, pegar, y cuando se revisa, muchas veces se encuentran que se han considerado algunos riesgos y peligros que no existen en la empresa, ¿no? Justamente porque se copió y pegó. Entonces, la política tiene que ser lo más real. Recuerden que la ley nos habla mucho del principio de la realidad. Entonces, se debe elaborar una política que sea de acuerdo a la realidad de la empresa. Número de trabajadores, dimensión de la empresa, todos con participación en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. En esta política se debe indicar de manera clara y precisa los objetivos y planes de la organización. Señor Martín, buenas. Sí. Señor Martín Fernández. Sí, sí. Les saluda el señor Carlos Salvador. Una consulta. Bueno, yo anteriormente estuve trabajando en una empresa, bueno, con una empresa llamada empresa Suviser, como supervisor, pero en lo que usted está explicando en el punto, he visto en otras empresas que tienen el mismo reglamento interno, las mismas, o sea, son copiados, son los mismos, o son... Claro, lo que ocurre a veces es que, por ejemplo, no se trabaja la política y se copia o se pega, o le tomo foto a alguna política, visité una instalación, entré a una empresa y le tomo foto y no lo trabajo, la política. Entonces, este... Y termino copiando, ¿no? Copiando, agarro de una unión minera, de una instalación industrial y lo copio en un centro de estudios, ¿no? Entonces, este... Pero en la política se debe, en mi recomendación, es hacer un taller para que se involucren los directivos, porque esta política la va a firmar el gerente general. Entonces, si yo lo llevo, solo copia y pega, el gerente va a confiar en mí, pero lo estoy sorprendiendo porque estoy copiando y pegando, ¿no? Entonces, por eso... Y no involucré al resto. Por eso es que muchas veces el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es eficiente porque solo el encargado de seguridad y salud en el trabajo hizo la política. Y nadie, el gerente comercial, el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos, nadie sabía que había una política hasta que la vieron publicada. Entonces, ahí hay errores que justamente debemos ir mejorando. Ahí yo tengo un planteamiento, unas diapositivas más adelante, con respecto a cómo llegar a establecer una política de seguridad y salud en el trabajo. Ok. Ok. Muchas gracias. Gracias. Ok. Esta política, como mencionaba, debe establecer de manera clara los objetivos, planes de la organización. La organización debe indicar, ¿no?, que se van a hacer los esfuerzos porque es un lugar de trabajo seguro, sano, de condiciones adecuadas para los trabajadores. Cuando se coloca todo esto y el gerente lo firma y por eso la ley exige que se publique, entonces los trabajadores pueden ver, si no tienen unos lugares adecuados de trabajo, por ejemplo, para almorzar, no tienen unas condiciones adecuadas, pero la política dice que tienen condiciones adecuadas. Entonces hay una contradicción, ¿no? Entonces, por eso la política es muy importante porque está firmada por el gerente general. Entonces vamos a poder exigir. Pero para poder exigir la política tiene que haber sido elaborada con todos. El gerente general no va a estar arreglando un comedor, ¿no?, o unas mesas para el personal. Y ya para eso hay otro gerente. Entonces por eso deben estar involucrados a la hora de hacer la política todos los gerentes. Y eso va a ayudar a que el resto de las áreas comiencen a saber, ¿no?, a tener conocimiento de que hay un sistema que se está haciendo por tener esfuerzo, por tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en beneficio de los trabajadores. Por supuesto que en la política debe ir el cumplimiento de las normas legales. Entonces, y en las normas legales tenemos mucho con respecto a seguridad y salud en el trabajo y eso debe figurar. Entonces el gerente al firmar la política se compromete al cumplimiento de las normas legales en seguridad y salud en el trabajo. Este es un modelo, un modelo sencillo de política. Lo firma, debe ir el nombre completo del gerente general. Están los aspectos que le mencionaba, la salud, proteger los ambientes, las normas legales. Todo eso debe ir redactado en la política, el nombre completo del gerente general y la fecha en que firma el documento, ¿no? Generalmente estos documentos deben actualizarse cada año, ¿no? Para poder, y eso involucra al gerente, ¿no? Si otra vez voy a hacerlo firmar, el gerente va a decir, pero ya firmé el año pasado y me da oportunidad para poder conversar de que se está actualizando, que hubieron de repente algunos errores, que algo no se consideró. Entonces él va a observar que uno está trabajando en esta política. Por eso es importante. ¿Qué es lo que sugiero? Y este año, perdón, ya el próximo año vamos a organizar y programar una capacitación con respecto a un FODA orientado a seguridad y salud en el trabajo. Y es lo que yo sugiero que se realice para poder, para que salga este documento. Como les digo, copiar y pegar y mandar a firmar esto no es lo recomendable. Entonces tiene que salir un documento natural, producto de un trabajo que se puede hacer en un taller de dos horas, donde convoco a todos los gerentes para analizar las fortalezas de seguridad y salud en el trabajo, las debilidades de seguridad y salud en el trabajo, las oportunidades y las amenazas que tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Y estoy totalmente seguro, yo lo he hecho en alguna empresa donde he trabajado, pero enfocado en seguridad y salud en el trabajo, porque de repente ya en FODA han hecho su plan estratégico de toda la empresa y ahí es mucho más amplio, ¿no? Pero si yo convoco a los jefes, a los gerentes, para analizar estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en seguridad y salud en el trabajo, voy a tener mucha información, se van a involucrar, va a salir este documento e incluso un acta fechado donde se elaboró este modelo de política de seguridad y salud en el trabajo. Y estos jefes de área, estos gerentes de área, van a identificar que están comprometidos, que están involucrados, que los están involucrando con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Pero, Pedro Carrasco nos consulta si la política debe involucrar a toda la gerencia. La política la firma el gerente general, pero involucra a la empresa. Al involucrar a la empresa, está involucrando a todas las áreas. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo debe involucrar a todas las áreas. El gran problema de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es que no se involucran las otras áreas y no necesariamente porque no quieren, sino porque los encargados de seguridad y salud no los involucramos. O sea, terminamos haciendo todo nosotros, los de seguridad y salud en el trabajo, a veces porque no me van a entender, a veces porque pierdo tiempo si los trato de opinión de información y me va a generar demora. Entonces, uno termina haciendo todo. Y eso es una debilidad porque las otras áreas muestran poco interés, pero no necesariamente por ello, sino muchas veces por la responsabilidad del encargado, el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Luis Arturo nos comenta, ¿no? Es un proceso participativo, constructivo, colaborativo. Gracias por el aporte, Luis. Justo es eso, ¿no? Y es el inicio, ¿no? A veces muchos encargados de seguridad y salud en el trabajo se van por la última parte, ¿no? Comienzan por el IPER, comienzan por los mapas, por los procedimientos y no arrancan por esto. Entonces tienen toda la documentación, a veces con experiencia de otro lado o copia y pega de otro lado y no arrancaron por esta parte. Y cuando esta es la parte más fuerte, porque es aquí donde se abre el tema para todos, para la gerencia. Entonces, y donde algunos conectarán, algunos de repente no, pero ya se abrió el tema. Entonces es importante organizar esto, ¿no? Como les digo, voy a próximamente organizar un taller sobre esto enfocado en seguridad y salud en el trabajo que pueda ayudar para la elaboración de la política y los objetivos, ¿no? Una vez que hago este taller, me va a arrojar los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Me va a arrojar el documento también de política, pero me va a arrojar los objetivos que me pide el plan también. Entonces, con los objetivos, ya voy a comenzar a tener un enfoque, ¿no? Hacia dónde voy a querer ir, qué es lo que quiero hacer con el sistema de seguridad y salud en la empresa. Voy a tener que impulsar, implementar en la operación el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si los gerentes están invitados a esta, a esta, los gerentes, los jefes, supervisores, incluso están invitados a esta, a este taller, voy a abrir el tema y voy a poder tener objetivos reales de que se cumplan y comprometidos también, ¿no? Porque van a salir objetivos de diferentes, por decir, no tener accidentes. Entonces, van a comenzar a comprometerse. Y si un gerente de un área donde el trabajo es de mayor alto riesgo, entonces van a poder comprometerse, van a pedir información, nos van a pedir ayuda. Entonces, es importante la participación desde un inicio con los gerentes y los jefes de área. En estos objetivos, bueno, se tienen que establecer las actividades, las responsabilidades para prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales, para no estar sorprendidos con tantos accidentes que ocurren en las empresas menores, a veces accidentes leves, a veces graves. Entonces, ya comienza a haber un compromiso. Es un trabajo de mucha paciencia, la seguridad y salud en el trabajo, pero con grandes satisfacciones y constancia, ¿no? Bastante constancia y hay que comprometer, ¿no? El error generalmente en la seguridad y salud en el trabajo es cuando el encargado de seguridad y salud lo asume todo. Él hace todo. Entonces, incluso en las empresas terminan diciendo la seguridad y salud de Martín, pues, ¿no? Es la seguridad y salud que lo vea él. Entonces, que todo lo vea uno, ¿no? Cuando en realidad no es de una sola persona. Por eso se habla de un sistema. En estos objetivos, ¿no? Por supuesto, controlar los riesgos de las actividades, bueno, de la operación. Cada empresa tiene sus propios riesgos, sus propias actividades, sus propios peligros, ¿no? Entonces, hay que identificar. Una empresa de transporte, por ejemplo, es totalmente diferente a una instalación de un centro de estudios o una planta o un almacén. Entonces, en este plan anual de seguridad y salud en el trabajo debe ir registrado en base a la actividad que se realiza, ¿no? A veces uno encuentra documentos donde hablan de montacargas, de diferente maquinaria, y es un centro de estudios. Y nunca entra ni siquiera uno de estos equipos. Entonces, ahí uno se observa claramente que han estado copiando y pegando. Hay que, puede servir un documento, otro documento como referencia. Hay documentos muy buenos, muy estructurados. Este, y que a veces los conseguimos o nos brindan con buena intención. Pero, este, no podemos solo copiar y pegarlos, sino tenemos que revisar y que sea de acuerdo en la realidad de la empresa. Tiene que haber un, por eso hablaba del propósito de la seguridad y salud en el trabajo. Y cuál es el propósito del sistema, ¿no? A ver, Pedro Carrasco, vamos a ir para hacerlo un poco dinámica la capacitación. Vamos a ir leyendo algunos comentarios. Pueden ir dejando sus comentarios o seguir alzando la mano. Nos dice, un ejemplo de cómo comprometemos al área que no interviene o toma en cuenta la seguridad y salud en el trabajo. Lo que hemos hablado hace un rato, este, iniciar con un taller, ¿no? Este, donde se involucre a las áreas. Este, y en este caso, fin de año, ¿no? De, en el informe final debe ir, debe indicar si es que hubo personas o gerentes o jefes de área que no, no se comprometieron, ¿no? Por ejemplo, programaron charlas, programaron cursos, programaron reuniones, hubo accidentes, no quisieron brindar la información. Eso tiene que ir en el informe. Acompañado con las estadísticas, esa información tiene que llegar al gerente general y, por supuesto, que van a tener que pedir explicaciones. El problema es que cuando llega Zonafil o cuando llega, ocurre un accidente, se evidencia todo. Y si uno no comunicó oportunamente, este, el responsable termina siendo uno, ¿no? Por no haber informado. Pero, ¿por qué no informaste? ¿Por qué no reportaste? Entonces, por eso se tienen que estar informando. Yo, lo que recomiendo es, este, siempre ir a conversar con la persona. El tema de seguridad y salud en el trabajo no se puede tratar muchas veces por correo. Hay un tema informativo, hay un tema de documentos, sí. Pero, se tiene que hablar con las personas. Yo, lo aplico mucho y lo recomiendo también, es utilizar las reuniones de seguridad y salud en el trabajo del comité. A las reuniones del comité van los integrantes del comité. Yo invito a los gerentes y a los jefes de área. Los invito. Le digo, mañana o en una semana tenemos la reunión del comité y los invito a la reunión. Entonces, en una llega uno, en otra llegan dos, después llegan tres. Y el tema se vuelve tan interesante porque los trabajadores conversan, preguntan, ocurre, si ocurre un accidente. Es el momento para poder, de repente, analizarlo. Y los gerentes o jefes que participaron terminan involucrándose. Voy a su oficina, le digo, mira, tal fecha tenemos uno, nos gustaría. Si hay un tema que quieres que trate. Y es más, en algunos momentos ellos piden porque consideran que se debe tocar el cierto tema que los involucra. Entonces, en un mes, en dos meses, cinco, seis, las diferentes áreas se van involucrando. Es importante y el comité de seguridad y salud en el trabajo ayuda mucho en eso, ¿no? Programar una inspección en sus áreas también. Entonces, lo voy comprometiendo, lo voy ayudando también. Se van mejorando las condiciones. Eso comienza a involucrar al resto de las áreas. Como dice Víctor, todo tiene que estar documentado y firmado, ¿no? Es el respaldo que ponemos, ¿no? Las evidencias. Ok. ¿Por qué es importante y por qué recomiendo llevar a cabo un taller, ¿no? Con este análisis FODA, enfocado en seguridad y salud en el trabajo? Porque de ahí me van a salir los objetivos y me van a salir las metas también. Y si tengo a los gerentes y a los jefes de área, las metas y los objetivos van a salir mucho, incluso que los van a involucrar a ellos, ¿no? Unas metas, este, para llegar al objetivo, mis metas van a ser tener cero ocurrencia de accidente, cumplir con 100% con el plan de capacitación, inducción a los nuevos trabajadores, y esta información la voy llevando en estadística, ¿no? Coloco en el plan esta información, ¿no? Este taller me va a ayudar a, me va a arrojar esta información de objetivos, metas, ¿no? Lo que estoy mencionando es una referencia, pero adecuada a la realidad de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, puede ser capacitar al 100% a todo el personal. Sabemos que no ocurre, pero a fin de año hago mi informe y digo, bueno, del 100% logré el 80%. ¿Y por qué? Ese es el informe que se tiene que presentar cada año, ¿no? Al final del año, para mejorar. De repente no hubo ambientes, no hubo disposición, los jefes no apoyaron. Eso tiene que ir en el informe y va a ayudar a la mejora, ¿no? Lograr que el 100% de los trabajadores reciban los útiles de seguridad, ahora, por ejemplo, los de bioseguridad, ¿no? Las mascarillas, en algunos casos careta, ¿no? Los accesorios para un tema ergonómico, si usan arnés, toda esa información, ¿no? Como parte de las metas, me va a salir de este taller, de este taller de FODA, ¿no? Que se cumplan con las inspecciones, puedo de repente proyectar un 80% y no un 100% por la disponibilidad que tienen algunos jefes para hacer las inspecciones, pero tengo que poner las metas, ¿no? Si no pongo, no tendría una dirección, ¿no? El tema de las evaluaciones médicas también es importante en esta coyuntura con el COVID-19, este, con mucha mayor razón, la variación del médico, ¿no? Entonces, ahí va a salir información, ¿no? Imaginen una reunión de jefes, gerentes, que ninguno de ellos pasó a una evaluación médica. Entonces, y tocar ese tema vendría a ser una amenaza, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, por un tema de salud y con esta coyuntura. Entonces, díganme si no se van a involucrar, si no se van a, este, se van a conectar con el tema, ¿no? A ver, Carlos pregunta, dice, buenas tardes. ¿Qué se puede hacer cuando el gerente general desconoce sus funciones ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Se tiene entendido que él delega funciones con los ejecutivos bajo su mano. Ok, es un tema importante. A veces los encargados de seguridad y salud en el trabajo, los gerentes o los jefes, dependiendo de la jerarquía, no vamos a tener director o la gerencia general, pero lo tenemos que buscar para comenzar con la política. La política la firma el gerente general y no podemos mandárselo solo por correo. Entonces, tenemos que generar una reunión con él. Pero no solo para que lo firme la política, porque ahí iría como un secretario, ¿no? Entonces, este, tengo que ir con estadística. Yo les comento una experiencia personal. Tenía estadísticas desde el punto de vista de seguridad en una operación con 10 sedes y solicité una entrevista con el gerente general. Cuando le llevé las estadísticas, no las entendió, no me entendió y no le gustó. Entonces me dijo, Martín, esto no me ayuda, no me sirve. Entonces, este, a la siguiente semana acordamos ahí que era importante, para mí era importante su opinión, porque yo sí lo entendía, pero lo que más me interesaba era que él lo entienda. Entonces generamos una nueva reunión en unas dos semanas con la finalidad de llevarle otra propuesta de estadísticas para que él lo pueda comprender. Y a la segunda tampoco se quedó convencido, ¿no? Y fue recién a la tercera reunión donde me dijo, esto quiero. Ven con esta información, una vez al mes a mi oficina, y con esta información. Y era una hoja nada más. Era una hoja con estadística. Y conversábamos con los números, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que buscar. Esa es la manera donde... Y no es que ahí él va a resolver, o él va a decir lo que se tiene que hacer, él va a dar disposiciones. Solo uno está interactuando, brindando información, y por eso tiene cada área encargada. Y ahí es el manejo que uno tiene que ir a determinada área para generar. Por eso es que se contratan gerentes, por eso es que se contratan jefes y supervisores. Entonces, por eso mencionaba en el taller este del FODA, al involucrar a las otras áreas. ¿Y por qué FODA? Porque es un término, es un modelo de análisis muy interesante, muy amigable, y donde uno lo propone y los gerentes van a venir, ¿no? O sea, el tema les va a llamar la atención, ¿no? Siempre enfocado en seguridad y salud en el trabajo, entonces, ¿quién no quiere ir a hacer un FODA? Entonces, es una manera de atraer su atención. Si no tengo la atención todavía en seguridad y salud en el trabajo, si no tengo el compromiso de los gerentes, de los jefos, tengo que buscarlo. Si no, ese sería uno de mis primeros objetivos, ¿no? Como parte, como responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Porque si avanzo solo, y ocurre, a mí también me ha ocurrido, no voy a lograr una eficiencia, una eficacia en el sistema de gestión. Ok, yo se nos dice, en grupo de WhatsApp, donde se pueden compartir videos, capacitaciones puede servir para las capacitaciones presenciales. Claro, el sistema de WhatsApp, ahora en realidad tenemos una gran ventaja con todos los medios tecnológicos, ¿no? Los medios tecnológicos nos ayudan mucho y ya no hay impedimento. Pero hay que saber, ¿no? No solo es mandar el WhatsApp, sino llamar de repente y conversar. ¿Viste el tema? ¿Lo revisaste? ¿Qué te parece? Dame tu opinión. Tu opinión me ayuda mucho. Muchas gracias. ¿No? Un fuerte abrazo. O sea, tiene que haber una relación. Entonces, eso va a fortalecer la seguridad y salud en el trabajo. Y cuando me llamen, tengo que también tener predispuesto, brindar información. Ahora, por ejemplo, con este tema de las normas que salen permanentemente, voy alimentando. Entonces, van a ir viendo a una persona preocupada, desprendida, en brindar información. Y cuando yo lo solicite también, seguro voy a tener esa respuesta, ¿no? Es proactivo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hay que adelantarse. Parte de estas metas también puede ser lograr el 100% de las medidas correctivas, ¿no? En el caso de los accidentes. Cuando ya se originó un accidente, hay medidas correctivas. Entonces, puede poner un indicador si se está logrando la corrección o no. Esa información en números es muy, muy importante, ¿no? Cumplir con los simulacros, con los ejercicios, con las capacitaciones, ¿no? Que se programan en el año. El objetivo, las metas serían el 100%. Y si no se logra el 100%, informar por qué. Por qué no se logró, ¿no? Entonces, no se trata de decir que todo salió al 100%, porque cuando ocurre un accidente, después se arroja que no se está diciendo la verdad, que no hay información que coincida, ¿no? Entonces, lo que se tiene que informar es lo real. Se puede, no se puede, se hizo, no se hizo, por qué no se hizo. Eso se tiene que informar en el reporte final, ¿no? La asignación de los equipos de protección, por ejemplo, un personal de limpieza, ahora, sobre todo en la coyuntura COVID-19, ¿no? La renovación de los equipos, de las mascarillas, la capacitación sobre el uso de los equipos de los insumos. Toda esa información es, este, importante, ¿no? Entonces, como parte de las metas, se puede colocar también que se están entregando los equipos de protección al 100%. Y si no, informarlo, ¿no? Y si no hubo solución, en el año, informarlo como un reporte general, ¿no? Ok. Siguiendo conectado con este taller del FODA, que nos va a arrojar los objetivos, las metas, ¿no? También nos va a arrojar información para establecer las responsabilidades, la organización. En este, por ejemplo, en este taller puede analizarse el organigrama de seguridad y salud en el trabajo. Y nos va a arrojar cuál es la línea de mando, ¿no? Cuál es, este, en qué nivel se encuentra uno, con quién reporta, ¿no? De repente en el taller sale que no hay, pues, un organigrama. Entonces ya es algo que se puede corregir. Por eso este taller invita mucho y va a ayudar mucho, sobre todo a los jefes de área, ¿no? Si no hay un organigrama definido o se rompe el organigrama permanentemente en la empresa, este, un taller FODA va a ayudar a, a, este, exponer esa situación, ¿no? De repente el nivel del responsable de seguridad y salud en el trabajo está muy abajo. En este taller va a arrojar que está muy abajo. Entonces hay que subirle el nivel de comunicación, de jerarquía. Entonces, este, para que pueda llegar al gerente. Toda esa información sale de este, de este, de este análisis FODA. Y ahí se establece la organización, la responsabilidad de la gerencia, ¿no? De los gerentes de área, de los jefes, del comité. Puede este taller arrojar que el comité no se reúne, no se le da facilidad. Toda esa información va a comenzar a salir. Entonces es importante enfocarlo en ese punto de vista y invitarlo a los gerentes. Salen estos puntos, ¿no? La, eh, el, los objetivos, salen las metas, la organización, las responsabilidades de cada uno y la política, ¿no? Ya con eso, toda esa información estructurada, eh, que va a ser de, de utilidad para la empresa y de conocimiento para la gerencia general. El manual de funciones, si no hay un manual de funciones, va a arrojar, por supuesto. Manual de procedimiento, reglamento interno, ¿no? Hay reglamentos internos, como hemos hablado, copian, pega y termina habiendo maquinarias en ese reglamento que ni siquiera existe en el centro de trabajo. Todo eso ya es una, una revisión que puede salir justo de este taller de, de FODAM enfocado en seguridad y salud en el trabajo. Y miren todos los puntos que va a ir a, abarcando, ¿no? Objetivos, metas, organización y responsabilidad. Ok, y ya con eso, este, se va a lograr mucho, mucho, este, compromiso de, de las diferentes áreas, ¿no? Es un trabajo, mhm, de paciencia, ¿no? Este, de perseverancia también, no hay que tirar la toalla, este, va a haber algunas decepciones también seguro, pero, eh, en, 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 en el tiempo y en el, en los meses, la, la, este, las satisfacciones van a, van a ir, este, vamos a ir nosotros disfrutándolo, ¿no? Ok, luego, en este plan anual debe ir el, la estructura del comité de seguridad y salud en el trabajo. Como se va a establecer, debe haber incluso un procedimiento de cómo se va a ejecutar las elecciones, si se cuenta con el comité, eh, cómo está conformado, debe haber un, un resumen de, del, de la estructura del comité, ¿no? Recordemos que, este, deben haber representantes de trabajadores, hay que facilitar su participación, esto debe registrarse en este plan. En el caso de los, de las empresas que tengan menos de 20 trabajadores, debe elegirse un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Este, esta elección también debe ser, mhm, a cargo de los trabajadores de la empresa. Entonces, mismo, la misma estructura que con una elección para comité, pero en este caso para, para supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esta información debe ir en el plan. Deben reunirse una vez al mes, en un día ya establecido, ¿no? Ese procedimiento de reunión, de convocatoria, todo, debe figurar en este plan. Eh, un, ya cada, cada comité debe manejar su acta, y, y esto es otro punto donde se involucra la gerencia general, ¿no? Eh, una copia del acta debe enviarse al gerente general. Una copia del acta del comité. Todos los puntos que se tocaron, que se comentaron, que se recomendaron, deben, eh, debo hacerle llegar al comité, ¿no? Entonces, este, perdón, debo hacerle llegar a la gerencia general. Por eso es importante involucrarlo al gerente general desde el principio, con la política, con este taller. Cosa que cuando le llegue un acta de manera mensual, no diga, pues, qué cosas es lo que me están dando, ¿no? Entonces, ya sepa que es el acta del comité de seguridad y salud en el trabajo, que se reunió cada mes, ¿no? Es indispensable hacer todos los esfuerzos para que los integrantes del comité se reúnan una vez al mes. No solo confiar, por eso hablaba de que el encargado de seguridad y salud en el trabajo de ese proactivo. No solo convocar en el 15 de diciembre es la reunión y esperar que el 15 vayan todos porque mandé el correo. Tengo que estar llamándolos, tengo que estar haciéndolos recordar, tengo que mandarle algunas alertas para que sepan, tengo que gestionar el área también donde se van a reunir, si puedo gestionar algo que puedan facilitar, proyector, informes, documentos, mejor, ¿no? Pero las reuniones tienen que ser una vez al mes y una copia de esa acta, de esa reunión, tiene que enviarse a la gerencia general. Acá hay un modelito nomás de los muchos que pueden encontrar, por ejemplo, el encabezado, ¿no? La fecha, la agenda, los puntos que se van a tratar, es importante, esto es importante para reunirse, porque seguro nos ha tocado conversar con alguna persona que le mandamos la fecha de la reunión, fecha, horario de la reunión, lugar, y nos dice, ¿y qué se va a tratar, no? ¿Y qué vamos a hablar en ese día? Entonces, pues es importante hacer una agendita siempre, ¿no? Tres puntos, muchachos, si alguien más quiere tener un punto más, me lo envía para poder plasmarlo en la agenda. Y ese día se llega con la agenda, con los puntos a tratar, para no estar buscando, ¿y ahora de qué hablamos, no? Estamos en la reunión y decimos, ¿y ahora de qué hablamos? Ya tenemos una agenda. Pueden salir otros temas, buena hora, pero ya al menos tenemos mínimo, yo creo que debemos tener tres puntos de agenda. Después van a salir seguramente más conversaciones. Mientras más se reúne el comité, o sea, cuando cumple con sus reuniones, los temas van creciendo. Eso es algo dinámico, ¿no? Y los acuerdos. Es importante registrar los acuerdos, ¿no? Uno puede ir tomando nota. Yo generalmente, cuando apoyo en los comités de seguridad y salud en el trabajo, pido que alguien de los trabajadores, aparte del secretario, que es el que toma nota, también tome nota. Entonces, eso hace que genere una tensión, ¿no? Después se trabaja en el resumen, en los acuerdos, y se envía el acto. Estos son los acuerdos, firman los trabajadores, y en la siguiente reunión, este documento es el primero que se tiene que revisar. En la reunión pasada, revisamos estos temas, hicimos estos acuerdos. El acuerdo 1 todavía no se cumple. ¿Por qué? El acuerdo 2 se cumplió, se hizo tal cosa en tal fecha. El acuerdo 3 está en proceso. Entonces, se revisan los acuerdos con otros temas de agenda, y la reunión se vuelve dinámica, se vuelve de interés, y los trabajadores van a tener interés en querer participar en estos comités. Recordemos que la estructura del comité no puede ser menor de 4, ni mayor de 12, de 12 personas. La normativa nos pide que se haga una consulta, si es que no hay comité, se le haga una consulta a los trabajadores de cuántos trabajadores mínimos quieren que sea por comité, pero si no hay un acuerdo, los miembros no pueden ser menores de 6, y cuando hay empresas con más de 100 trabajadores, se deben incluir dos más, pero no más de 12. O sea, pueden haber 800, 2500 trabajadores, y no por eso le voy a ir aumentando 2, 2, 2, hasta llegar a una cifra muy alta. Si es el caso, no más de 2, sino menos de 6. En algunos casos hay empresas que cuentan con sedes, diferentes lugares. Ahí uno puede designar un supervisor, un encargado, no necesariamente tiene que ser un subcomité. Hay empresas que optan por un subcomité, que es válido también, pero si optan por un subcomité, tiene que tener el mismo proceso de un comité. O sea, hay que hacer elecciones, hay que tener la misma estructura, el mismo tipo de reunión. Y eso genera una mayor carga también. en la empresa, en una empresa donde elabore, lo que pude gestionar era que los integrantes del comité se reunieran en diferentes sedes. O sea, en un mes, en enero, por ejemplo, programábamos la reunión en la sede 1 y se le daba facilidades a los trabajadores para que vayan a esa sede. De pasada, hacíamos una inspección con el comité de ahí. Y de pasada, los trabajadores veían que venía un comité, ¿no? En el siguiente mes, o entre dos meses, tres meses, íbamos a otra sede. Entonces, se difundía de alguna manera que los integrantes del comité estaban trabajando proactivamente, ¿no? Eso ayuda mucho. La idea es difundir también, ¿no? Ok, bueno, su comité es igual, tiene que tener el mismo proceso de un comité. El comité está conformado por el presidente, el secretario y los integrantes, ¿no? Esa es la estructura, hay que hacer un organigrama en el plan anual, hay que colocar un resumen del comité, cómo está estructurado, quiénes son los integrantes, y este, y el organigrama también, ¿no? Y en este procedimiento, ¿no? Del comité, se debe fijar si va a ser mínimo un año, como mínimo es un año y como máximo dos. Eso se debe establecer también en este procedimiento del comité. Luego, en el plan, en este plan anual, debe ir el IPER-C, ¿no? La matriz de identificación, el procedimiento, debe haber un detalle del procedimiento, y también anexar la matriz de IPER-C, que es la identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles, ¿no? que es este documento, que también lo hemos visto en un curso que hemos brindado, que está colgado en YouTube, debe ir toda la información detallada de este IPER-C, y este IPER-C debe considerar todos los puestos de trabajo, todas las actividades, debe haber una, este, un trabajo detallado de esto, ¿no? Pero que sea real, no solo copiar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto de copiar, puede servir un modelo, una referencia de otro lado, pero hay que hacerlo real. Una vez que uno lo comience a hacer de manera real, le va, va a descubrir que este, que sí se puede hacer y no necesariamente tiene que ser algo perfecto ni, ni este, que, que de repente me diga, no, 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 no lo tengo bien, hay que hacerlo y después seguro uno va a ir mejorando. El problema es cuando no se hace o solo se copia, ahí no hay mejora, ¿no? Tiene que hacerlo uno, tiene que entrar en esto, tiene que romper la inacción, tiene que, trabajar en esto, para esto hay que salir, hay que estar en las áreas y siempre con una permanente revisión, ¿no? Tomar nota de, de repente, algo que no lo, no lo consideré y para después ir actualizando la IPERCE. El mapa de riesgos también, ¿no? Con la, con la identificación de, de la, del, del IPERCE, ¿no? Con el trabajo, con realizar el trabajo en el IPERCE, este, salen los mapas de riesgo. Entonces, ahí tenemos ya, eh, completando, ¿no? Se va completando este plan anual, este documento del plan anual de, de seguridad y salud van al trabajo. Ok, vamos a leer, acá hay un comentario, eh, nos preguntan sobre, eh, a la fecha de la capacitación, este, ya, luego, ahí lo, lo pasamos, este, Pedro, ahí en la página de YouTube, que siempre los invito a revisar, ahí es, ahí, ahí lo van a poder, lo van a poder encontrar rápidamente. Ok, luego, en este plan anual, estamos viendo item por item, ¿no? Ya estamos en el número 11, eh, viene el, los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. Acá, eh, hay unos procedimientos obligatorios, por decirlo, eh, que deben ser incluidos sí o sí, no puede faltar en el, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno es el procedimiento de reunión del comité, hay que ponerle un código. Otro es el procedimiento de reportes de accidentes, cómo se van a, 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 reportar los accidentes, los incidentes que puedan ocurrir en, en la empresa. La investigación de los incidentes, los accidentes, también, es, son procedimientos ya, eh, estructurados que deben tener, que contar este, este plan, eh, el procedimiento de identificación de peligros, cómo se va a hacer la evaluación de, la identificación de los peligros, la evaluación de riesgo, procedimiento de capacitación, inspecciones planeadas. Este, esta documentación, ¿no? El trabajo a terceros, procedimiento de estadísticas, la entrega de los equipos de protección, también debe tener su procedimiento. Como le digo, estos son los procedimientos obligatorios que debe contar este plan y que debemos tenerlo a la mano también, ¿no? Estos documentos se anexan en el, en este plan, en un listado, ¿no? Le pongo, acá tenemos los nueve que he leído y le pongo la lista. Entonces, le pongo el código, entonces ya sé que estos son mis documentos. En el año, seguramente, voy a generar otros documentos, ¿no? otros procedimientos por alguna situación, porque consideré que se deben incluir otros procedimientos, o lo que tengo que hacer es actualizarlo. Por eso, este plan se debe actualizar cada año. Seguro en el primer año solo tuve nueve, en el segundo, de repente, ya voy a tener doce, en dos años, en tres años, voy a tener toda una lista, ¿no? muy grande. Entonces, todo esto, y por eso es la razón que se debe actualizar una vez al año. Otro ítem que se debe considerar son las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, la inducción, la capacitación, ¿no? Las famosas cuatro charlas de seguridad y salud en el trabajo que piden para todos los trabajadores de manera obligatoria, los entrenamientos que se puedan dar ya de manera específica. Esta información debe ir en el plan, debe detallarse la realización de estas capacitaciones y la información más valiosa, ¿no? Porque puedo contar, y ocurre mucho en los planes, que se cuenta cómo se va a hacer todo, pero no está la información que uno necesita, si se cumple o no. Desde nada me vale decir que he programado con tantas capacitaciones, con tanta... en tales fechas, pero no brindo la información de que si se está cumpliendo, ¿no? Para eso hay estos cuadros de indicadores, que es uno de los cursos que también vamos a brindar el próximo año con respecto a la estructura de los indicadores, ¿no? en los diferentes puntos que debemos tener en cuenta, en capacitación, en investigaciones, en estadística, perdón, este... en... en inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todos estos indicadores son de mucha utilidad, ¿no? Acá tenemos prácticamente la fórmula con la que se deben hacer, pero es importante considerarlo, ¿no? Y en el informe final debe detallarse, ¿no? Ok, a ver, Luis nos comenta, ¿no? Es muy importante hablar de idoneidad y establecer el nivel de idoneidad de la empresa, lo mismo que el nivel de seguridad o estándar que quiere llegar la empresa como... Ok, sí, es importante, ¿no? Por eso se hablaba del taller este del Foda con respecto ahí debe salir esta idoneidad que recomienda. Ahí ya salen los objetivos, las metas, ¿no? En base a los objetivos que se plantean, ¿no? Y las responsabilidades de las diferentes áreas, los jefes de área, ¿no? Tiene que haber un orden, ¿no? Que más o menos nos quiere. Ok, luego también debe haber un ítem con las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo que son para poder verificar que se cumplan con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que cuando hablamos de inspecciones internas de seguridad se verifican las condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad se dan por medio de normas legales o procedimientos basados en normas legales, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del extintor, ¿no? Tenemos que es lo más básico y difundido. El extintor tiene una norma legal respecto a la inspección, verificación, prehidrostática, señalización. Tiene su base legal, su norma, su estándar. Entonces, esa es la referencia. Cuando inspeccionamos, inspeccionamos que cumplan esa norma legal, las condiciones de seguridad. Y lo mismo ocurre con todo lo que hay dentro en una instalación. Si tenemos oficinas, y estas oficinas tienen escritorio y sillas, deben mantener un pasadizo con una medida que permita el desplazamiento del tránsito de personas. Eso lo vamos a encontrar en el Reglamento Nacional de Construcción. La infraestructura, las paredes, no pueden presentar rajaduras, los pisos. Entonces, así vamos a ir encontrando normas legales. Entonces, es importante tener de referencia estas normas legales para poder realizar la inspección en base a esta referencia. Y, ¿no? Ya ven, cuando uno está consultando las normas legales y, este, y ya hace las inspecciones, va adquiriendo experiencia, de repente no va a tener que tener el libro, el documento a la mano. Pero, siempre hay que consultar, ¿no? Para poder, este, hacer las inspecciones de manera apropiada, hacerlas de manera, este, adecuada también, ¿no? Es importante tener esa, esa documentación a la mano. y la recomendación es establecer estándares de trabajo, ¿no? En, donde se pueda tener un orden, ¿no? ¿Cuál es mi estándar en las oficinas? El distanciamiento, el respeto de los pasadizos, no dejar, este, ¿cómo se llama? Objetos en las vías de tránsito, Entonces, eso es lo que inspeccionaría. Si no elaboro estándares de trabajo, voy a tener que siempre recurrir a la normativa, ¿no? Al yo elaborar un estándar, me va, este, facilitar un poco de estar recurriendo a la normativa, ¿va? Lo voy a tener como referencia, sí, pero ya un poco más, este, simplificado, más amigable, ¿no? Es importante trabajar en estándares de trabajo, y eso, igual uno puede ir trabajando, así como todos los documentos que estamos conversando, se trabajan, el estándar de trabajo también de las empresas se tienen que, este, elaborar, ¿no? Poco a poco, hacer uno, como les digo, romper la inercia, hacer uno, y de ahí, voy a conseguir el segundo, y ahí voy a avanzar. Importante, la participación, cuando hago estándares de las otras áreas, tengo que involucrar a las otras áreas, porque si no, estaríamos retrocediendo, solo seguridad y salud en el trabajo. Estas inspecciones también hay que plasmarlo en indicadores, ¿no? Hay que hacer nuestros indicadores, este, si están haciendo las inspecciones, acá hay un error de discapacitación, pero hay que hacerle los indicadores de inspecciones internas. acá hay un modelo que utilizo yo como un registro de inspección interna, ¿no? Acá, servicio higiénico, unos baños deteriorados, sin aseo, sin nada, y entonces, cuando se realiza la inspección, se busca la mejora, ¿no? Entonces, la limpieza, la higiene, el desorden, se busca el orden, ¿no? Entonces, uno puede ir, este, sectorizando los lugares donde ha hecho la inspección para poder, este, enviar un informe, ¿no? Por ejemplo, le puedo enviar al gerente de las oficinas administrativas que la inspección que se realizó el 14 de abril tenía un 65%, al de operaciones que hasta ahora no hace nada, 0%, al del almacén avanzó un 37%, y en total de la inspección que realicé en abril tengo un 26% de avance, ¿no? Entonces, esta información como todo es un sistema, la puedo llevar a la reunión del comité para ver cuál es, ¿no? Como un tema de agenda, puede ser las inspecciones que se realizaron el mes anterior. Entonces, va conectado, ¿no? Al ser un sistema va conectado, va enganchado y va haciendo que avance el propio sistema. Otro item es el de higiene y salud ocupacional. Bueno, aquí ya es un tema específicamente profesional de la salud. Ahí hay que solicitar el asesoramiento, la guía, la recomendación del profesional de seguridad y salud en el trabajo, del médico ocupacional, del técnico en enfermería. Ellos son los especialistas y ellos son los que van a incluso brindar un plan de trabajo, ¿no? Que es lo que normalmente entrega. Entonces, ahí hay que coordinar con ellos netamente. Acá, nosotros recibimos la información y la colocamos, coordinamos, conversamos, por supuesto, con ellos, pero es la información netamente que ellos no tienen que brindar. en ese plan, en ese programa que ellos elaboran, debe igual, desde el punto de vista de salud ocupacional, debe tener su introducción, sus objetivos también, la base legal, ¿no? El alcance, sus definiciones, responsabilidades, el programa de exámenes médicos ocupacionales también, y las mediciones que se tengan que realizar producto de la evaluación, de la prevención, ¿no? Con respecto a los daños que pueda tener la salud, por ejemplo, el ruido, la iluminación, ¿no? Polvo, que puedan haber en las diferentes actividades. Ok. A ver, no sé que llega un comentario, voy a leerlo. Dice, buenas noches, en mi caso, en la empresa que trabajé no toman mucha importancia con respecto a las capacitaciones. Charla de seguridad, información del comité, porque el cominal ahora me pidieron un informe final para la liquidación de obra. Y en este, ¿qué se debe hacer? Porque ahí se debe respetar todos los trabajos realizados tanto en seguridad y medio ambiente. Hay que informar lo que ocurrió, pero hay que tener mucho cuidado cuando se hace un reporte, no podemos enfocarnos en las personas, ¿no? Cuando nos enfocamos en las personas y ahí dejamos de ser objetivos, ¿no? Hay que enfocarnos en el problema. Entonces, los informes, de una manera resumida, ¿no? Tiene uno que exponer qué es lo que ha ocurrido en el año, un resumen, tiene que ser muy sintético, de dos hojas no puede pasar un informe. Ahí hago la síntesis de las actividades del año y siempre tienen que ir en conclusiones, ¿no? Un punto, un item que diga, bueno, el problema, qué es lo que ocurrió, por qué no se cumplió, de repente faltó sensibilización con los trabajadores, no se le brindaron las facilidades, no se le brindó las facilidades en el horario de trabajo para que puedan asistir a las capacitaciones y las conclusiones de esta situación en el año o en el temporada que duró la obra y las recomendaciones también. Por eso yo sugiero siempre no enfocarse en las personas sino en el problema. Entonces, cuando ya yo me enfoco en el problema, mis recomendaciones van a ser a ese nivel, no en la persona, ¿no? Ya de repente cuando me pidan alguna opinión voy a poder hablar de una u otra persona, ¿no? Claro, a él se dice, bueno, solo le interesaba cumplir, concluir la obra. Igual, si te piden el informe hay que ponerlo, ¿no? Como digo, enfocar el problema, ¿no? Porque si no es como que va a continuar, al menos tenemos que advertirlo, ¿no? Ocurre mucho, sabemos que ocurre mucho que este que no se le da la importancia a la seguridad y salud en el trabajo hasta que ocurra un accidente, pero si no lo advertimos, entonces este estaríamos siendo parte también del problema. Entonces nosotros nuestro nuestra acción debe ser íntegra, ¿no? sin tratar de congraciar de repente con alguien sino en nuestro propósito. Por eso al inicio se hablaba del propósito de la seguridad y salud en el trabajo. Si la obra se terminó sin ningún accidente fatal o grave a pesar de que no se cumplió nada en seguridad y salud en el trabajo y no lo advierto, es muy seguro que en la siguiente obra va a ocurrir un accidente. Entonces tengo que informarlo, tengo que informarlo, tengo que decirlo, por eso me han contratado, por eso soy el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Si me contratan para una responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo y no lo informo, no estoy cumpliendo con mi misión como responsable de seguridad y salud en el trabajo. Acá hay unos indicadores que se pueden considerar también, por ejemplo, las evaluaciones médicas a los trabajadores nuevos, a los actuales, en el caso de trabajadores ya que tienen más de dos años, dependiendo del sector donde trabajen, van a solicitarle los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, es importante siempre que esta información sea en coordinación con el responsable médico. en algunos casos también ocurre que algunos piden su solicitud de examen médico ocupacional. Entonces, igual, todo tiene que ir en indicadores en número para poder hablar sobre eso. Hay una base legal con respecto al tema de seguridad de salud ocupacional y, como les comentaba, este ya es un manejo netamente del profesional de salud en el trabajo. El profesional médico, ¿no? Hay que coordinar con ellos esa información la van a, siempre la van a brindar ellos porque ellos son los encargados, los responsables y los que van a vigilar, ¿no? La salud de los trabajadores. En el AIT en 15 está el tema de los contratistas y proveedores. Aquí, este, yo sugiero elaborar una, unas normas, ¿no? Para los contratistas, como una cartilla, pero establecer ese procedimiento donde se le incluye a pedir un, su sistema de gestión de seguridad y su documentación también. No puedo, este, yo tener un sistema y que vengan trabajadores de otros lugares que no cumplan, ¿no? Que no, por ejemplo, un trabajo de soldadura. Van a hacer en mis instalaciones trabajo de soldadura y, y no tienen capacitación en soldadura, no tienen, este, los documentos de los productos químicos que van a utilizar, no llevan extintor, no saben utilizar el extintor, entonces ahí lo que, yo puedo tener un buen sistema, pero lo que hace es estar exponiendo mis, mis instalaciones, la seguridad de, de las instalaciones y de los trabajadores. Entonces hay que exigirle también, ¿no? Hay un tema de costo también, me imagino, pero, este, si no exijo la seguridad y salud en el trabajo, me va a terminar saliendo mucho más caro y sobre todo cuando hay soldadura. A ver, Víctor dice, la realidad es que si uno lo advierte y determina observaciones a subsanal, a los jefes no les importa. Ok, pues su clásica respuesta es, no me pares mucho, el trabajo se puede manejar, debería existir algo que nos ampare sin poner en riesgo nuestra continuidad. Si ustedes hicieran lo corriente en cuanto a gestión en este país, no deberían nada. Ok, tranquilo, Víctor. Sí, eso ocurre. A ver, por eso es involucrar al gerente general. Yo les comento algo que me ha venido a la mente, fui a trabajar en una unidad minera y me entrevisté con el gerente general y mi primera pregunta con él fue a la hora que me presentaron con él, ¿no? Pude conversar en su oficina, le dije ¿cuál era su compromiso con la seguridad y salud en el trabajo? Si quería seguridad y salud en el trabajo o la prioridad era la operación. Entonces, el gerente general por supuesto me respondió que era la seguridad y salud en el trabajo. Eso fue suficiente para paralizar, llamar la atención, tomar acciones correctivas cuando se observaban condiciones de seguridad, porque había un respaldo ya, por eso se tiene que buscar el respaldo de la gerencia general. Si no lo conocen a uno, si uno envía el documento solo con la secretaria, no existe, bueno, la seguridad y salud y eso es lo que termina ocurriendo. Las unidades mineras tienen una oportunidad muy grande cuando hacen sus reuniones en las mañanas. Ahí se debe reportar y se expone. La seguridad y salud no se debe negociar, sobre todo en lugares de alto riesgo. Entonces, pero debemos ser proactivos también, si ya sé que van a llegar y por qué ocurre, lo que has mencionado es muy cierto, a veces uno está trabajando y llega un equipo de trabajo que uno ni sabía que iba a llegar. Entonces, de repente no tuve una buena conversación con el responsable, que no me avisó a tiempo y ya reclamarles sobre el momento es un poco complicado, genera más conflicto. Por eso debe ser proactivo, generar un taller, invitarlos a los comités de seguridad y salud en el trabajo y no entrar al conflicto. Sí, sí hacer que sí hacer que se involucren las personas, ¿no? Sensibilizarla. Este, con respecto a los trabajos, ¿no? Acá nos vuelve a comentar que les pasaron accidentes graves y pregunta incluso sobre alguna ley que nos ampare. Tenemos una ley, ¿no? Que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la ley que nos ampara. Entonces, tiene que haber carácter, tiene que haber carácter, tiene que haber este, y tiene que haber involucramiento en la gerencia, ¿no? Entonces, este, difundir proactividad, y tiene que hablarse con el ejemplo también, ¿no? Este, me ha tocado observar muchas veces algunos líderes de seguridad y salud en el trabajo que son los que, los primeros que rompen, ¿no? Entonces, ese es un mal mensaje, ¿no? Hay que también ser autocrítico, tiene que haber oportunidad, ¿no? Y generar las oportunidades, tienen que, y por eso la ley de seguridad y salud en el trabajo exige, este, incluso, identificación a los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo. Hay que darles un PIN, un carné, algo que los identifique y que les dé la autoridad. Si yo, si se programa la reunión del comité de seguridad y salud en el trabajo, invito a los jefes de área, invito a un supervisor de otras áreas, van a comenzar a identificar al, al, al trabajador que es representante del comité, voy dándole autoridad. De la noche a la mañana no se va a lograr de repente, pero sí en los próximos meses, pero hay que ser proactivo, se tiene que, se tiene que insistir mucho, tiene que haber carácter, tiene que haber liderazgo, ¿no? También los, los sábados hemos estado brindando cursos sobre liderazgo, unos cursos muy buenos sobre liderazgo, mañana vamos a brindar uno, ahora les voy a comentar, pero todo tiene esta finalidad de que conecte, ¿no? Conozco muy bien la seguridad y salud en el trabajo, conozco la ley, conozco todo, pero no tengo liderazgo para comunicarme con el resto de las personas, ¿cómo, qué estrategias debo tener? Por eso, los sábados estábamos brindando estos cursos que son de mucha utilidad. Ok, el, el, continuamos, el plan, el, el punto 16 de este plan es el plan de contingencia, ¿no? acá básicamente hay que anexar el, el plan en caso de sismo, todos los establecimientos deben tener su plan en caso de sismo, su plan en caso de incendios, si hubiera cocina, fuga de gas, o otra, otros, este, contingencias que se puedan presentar de acuerdo a la actividad de la empresa, ¿no? Entonces hay que cumplir con eso, hay que, este, anexar esta, esta parte del, del plan de, de contingencia. Esto debe incluir los simulacros, hay que planificar una buena oportunidad, muy buena oportunidad, son los simulacros que, bueno, este año no se ha podido hacer por la pandemia, pero los simulacros que se programaban, este, a nivel nacional, ¿no? Entonces, este, algunos, esto, parte de estos simulacros nacionales eran para la costa, por la realidad de la costa, para la sierra, por la realidad de la sierra, selva, algunos simulacros internos que pueden preparar cada empresa, algunos programados y a otros inopinados. Todo eso tiene que considerarse en el plan, ¿no? En el plan de, de contingencia, en el plan de nacional, en el plan de simulacros que debe figurar en este item del plan de contingencia. No olvidar siempre el, el, cómo se llama, el, los indicadores, recuerdo el año pasado en la empresa donde estoy trabajando, el gerente general me llamó, me dijo, Martín, quiero el indicador de, de asistencia, los que han asistido, ¿cuántos han asistido? Y este, y ya él pidió explicaciones a cada jefe de área porque no se estaba cumpliendo, ¿no? Al 100%. Entonces, pero hay que tener la información. Me llamó la atención que me llamara, pero sabía que se estaba llevando el registro, Entonces es importante tener toda esta información y poco a poco presentarla. Este, este plan anual de seguridad y salud en el trabajo, este plan, programa anual de seguridad y salud en el trabajo, mira, hasta ahorita ya tenemos 16 items. Es un libro grande, un libro con mucha información, muy valiosa para nosotros que la vamos a entender. Pero, si yo le entrego este libro al gerente, al gerente general, y a mí me ha pasado, les cuento por experiencia, por eso, al inicio siempre comienzo diciendo que transmito mi propia experiencia, mis conocimientos, que yo, orgulloso, presenté un plan, un programa, un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, al gerente general, lo llevé anillado, todo bonito, se lo entregué en su oficina. Al mes, creo que volví a verlo en su oficina y el libro seguía ahí en el mismo lugar donde lo había dejado, ni siquiera lo había movido, ni lo había leído. Y volví a los 6, 8 meses y seguía ahí. No lo leen, pues los gerentes generales no leen texto. Pero cuando fui con una hoja, con una sola hoja, con indicadores, me demoré casi como dos horas en su oficina conversando con el gerente general. Ese es eso, entonces, la importancia de tener el documento y que se resuma en indicadores. Eso es algo que debemos trabajarlo, ¿no? Es importante la comunicación, entrar a una conversación con esta, con el manejo de indicadores. Hay que trabajar. Si no lo tenemos, hay que comenzar a desarrollar ese conocimiento de elaborar indicadores. El ITEN 17 debe figurar el tema de la investigación de accidentes, ¿no? El procedimiento y el resumen de cómo, cuál es el actuar ante el caso de accidente, cómo se van a identificar, ¿no? Los elementos, los puntos críticos que puedan haber. ¿Cuál es la causa? Hemos, hace unas semanas, brindado también un curso con respecto a esto de investigación de accidente, muy interesante. Entonces, toda esta información debe ir en el plan y su resumen en estadística, ¿no? Por eso, el informe anual es importante, ¿no? ¿Qué es lo que se va cumpliendo? ¿Qué es lo que no se ha ido cumpliendo y por qué? El informe siempre sus conclusiones y sus recomendaciones enfocado en el problema, ¿no? En las personas. Y esto es una ya de la parte final de los ítems de este plan y programa anual con respecto a las estadísticas, ¿no? Ahí se tienen que recoger todos los datos y ya uno podrá presentarlo en diferentes modelos, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo unos cuadritos, pero ahora los programas, las diapositivas, ¿no? El PowerPoint nos brinda muchos diseños, ¿no? Para que acá uno pueda mostrarlo de manera efectiva, amigable. Hay que ponerlo en práctica esto, sobre todo cuando vamos a un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando se reúne hay que mostrarlo. Yo les recomendaría que comiencen por ahí porque van a tener diferentes ópticas, ¿no? O sea, un trabajador, por ejemplo, de la infraestructura de mantenimiento va a ver el indicador de una manera, le va a dar una lectura, un gerente le va a dar otra lectura, un jefe de área otra lectura, entonces, toda esa información me va a ayudar para seguir mejorando mi cuadro de estadística. Bueno, la auditoría, este sistema que hay que revisar, ¿no? Que va, es independiente, hay una normativa que habla sobre las auditorías que deben hacer el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, personas autorizadas por el Ministerio, que este año se suspendió a raíz de la pandemia, pero hay auditorías internas, hay auditorías externas, entonces, este, pero es importante documentarla, ¿no? Este es el decreto que les mencionaba sobre la inspección de trabajo, ¿no? Lo que involucra la auditoría, entonces, este, pero hay que registrar la auditoría, hay que, tanto interna como externa, esta información también debe ir en el plan y esta, no hay que tenerle miedo a las auditorías, al contrario, cuando viene un auditor, viene una persona con un poco más de experiencia que nosotros de repente, o puede incluso tener menos experiencia de nosotros, pero va a tener una opinión diferente a la de nosotros y va a llegar con ese objetivo de auditar, entonces, hay que darle la bienvenida al auditor, hay que darle todas las facilidades, hay que ser sincero, hay que ser abierto, no hay que contarle nuestros problemas porque él se va a dar cuenta rápidamente y este, no hay que, que no sea el paño de lágrimas sino que, este, aprovechar al máximo, ¿no? Muchos, este, muchos responsables de seguridad y salud en el trabajo e incluso no comparten que lleguen auditores es porque hay temor a veces que el auditor se termine quedando en la empresa, yo, yo pienso lo contrario porque, este, una opinión diferente me va a ayudar a crecer mucho más, me va a mejorar mucho, hay que ser abierto, no hay que entrar a pelear con el auditor, hay que ser abierto, hay que dejarle que a su trabajo, hay que brindarle toda la información, cuidar sí que la información sea real, Generalmente los auditores son, este, personas ya enfocadas con conocimiento y que van a llegar a compartir su conocimiento, van a, y, este, estoy seguro que incluso brindar mucho más de lo que uno espera, pero hay que ser proactivo y se vuelve un asesor, uno de ahí puede estar llamándolo, consultándolo, van a, van a brindar mucha información para poder, este, mejorar el sistema y, e incluso el encargado de seguridad y salón del trabajo, el responsable, el jefe, debería sugerir, en su, en su plan, debería sugerir la, la, este, una auditoría externa, ¿no? En parte de su, su presupuesto, debería incluir, este, auditorías externas para tener una opinión favorable, una opinión especializada, una opinión que va a ser de mucha utilidad. Este ya es el, el punto, el 20, ¿no? Que es la, la revisión, me he, me he acordado, no, no he incluido el cuadro de, de presupuesto, pero, este, hay que colocarlo en el plan. Todo lo que se hace, y yo, eh, recomendaría, este, que sigan algún curso corto nomás de, de costeo, costeo ABC, al, al tener un curso de costeo ABC, se me va a ser mucho más fácil preparar los presupuestos, porque todo, la reparación de algo, eh, el, 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 todo tiene costo, y muchas veces, este, nos hacemos mucha, eh, confusión para elaborar un presupuesto, entonces, pero tenemos la información ahí, tenemos, este, incluso los datos, el costo, mantenimiento de equipos, todo tiene un costo, entonces, este, y incluso la auditoría puede ir incluida dentro de ese presupuesto. ¿Quién va a autorizar el presupuesto? El gerente general. Por eso, la importancia de involucrar al gerente general en esta, en este sistema. Si no se involucra el gerente general, no puedo estar pretendiendo, este, que me apruebe un, un presupuesto, ¿no? Anual, donde, este, al ser anual va, los números van a ser un, un poco más, este, mayores, ¿no? De lo que normalmente uno está acostumbrado. Ok, Víctor nos comenta, nos dice, eh, es cierto, cuando tienen una opinión diferente a la nuestra, nos damos cuenta que seguimos aprendiendo, y para bien, sí, hay que darle la bienvenida a los auditores, los, consultores, ¿no? Ellos, este, tienen experiencia. en el peor de los casos, esto también siempre lo menciono, ¿no? En el peor de los casos, en los que nos toque uno muy malo, también aprendemos, pues, que no debemos ser así. O sea, siempre se aprende, ¿no? No, no hay que enfocarnos en las personas, ¿no? A veces, este, ocurre que, ya pues tuve la mala suerte, me tocó uno que no, no, no correspondía, improvisaron, algo, pasó, bueno, a la final es eso, también me termina ayudando, ¿no? Para mejorar, para buscar una buena referencia, para buscar una buena, este, una recomendación, ¿no? En el mercado hay mucho, y, este, y cada vez, este, mucho más, este, con más conocimiento, ¿no? Profesional. Ok, en esta revisión, ya en el último punto, hay que incluir el, este informe anual, lo que le mencionaba, o sea, en esta fecha, ya tenemos que tener nuestro informe final, con los resultados, conclusiones, y recomendaciones, dos hojas, nada más, no pongan foto, ¿no? Y el, el, este, y las estadísticas, ¿no? Con eso, suficiente. Hablo, habla el, los números son los que van a hablar, ¿no? Y un resumen muy, muy breve, con, con sus resultados, con sus conclusiones, y sus recomendaciones, es importante enumerar, las recomendaciones, esto también lo aprendí, en una auditoría, este, yo, colocaba, solo viñetas, puntitos negros, entonces, a la hora que conversaba, con la persona, que le estaba dando el informe, este, él, se tomó la molestia, de ponerle el número, sobre el documento, ¿no? Entonces, este, y eran varias recomendaciones, entonces, es importante, enumerar, cuando uno revisa, ya uno va de frente al número, en la, tu recomendación, 3.5, tu recomendación, 3.8, dice tal, ya, uno rápidamente lo ubica, ¿no? Es importante colocarle, numeración a la, a la recomendación, las observaciones, y recomendaciones también, para no estar buscando, ¿ves? No, en la segunda hoja, la mitad, o en la parte de abajo, no, va el número de frente, y ahí hace su recomendación. Esta, es la, ya con esto estamos terminando, el, el curso, hay que seguir, las páginas oficiales, una fil, emite mucha información, con respecto a, seguridad y salón, el trabajo, dan cursos, en toda esta pandemia, han vendado bastantes cursos, esto nos sirve, para actualizarnos, para refrescarnos, no hay que, este, ser soberbios, con la información, que ya manejamos, hay que tener bastante humildad, siempre se prende, de todo, nosotros, en nuestra página, de GSEIN, compartimos, este, mucha documentación, ¿no? Los invito a seguirnos también, y a veces, este, replicamos lo que, publican, en otras páginas, oficiales. Todo con la finalidad, de que, este, llegue la información, con ustedes, y pueda ser de utilidad, para todos. Ok, acá, hay otro comentario, nos dice, en mi, obra, venían constantes, y lo primero que observaban, son sus señalizaciones, en el área de trabajo, formato, mientras tengas documento, en ordo, no hay problema, sí, eso es importante, mientras, es como una, primera imagen, ¿no? La primera imagen, es la que, a veces, da la primera percepción, llega un auditor, un inspector, y ve algo, y dice, bueno, acá hay una, al menos hay esfuerzos, por, por tener las cosas en orden, eso tiene bastante valor, y el auditor, rápidamente, o el inspector, se da cuenta, también cuando lo quieren engañar, como cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros, nos vamos a dar cuenta, cuando nos quieren engañar, y ahí cambia la, la cosa, entonces, pero si hay esfuerzos, por querer tener bien las cosas, también se entiende, que hay problemas, ¿no? Y que el problema, no necesariamente, viene de, del encargado, de seguridad y salud, sino viene de más arriba, entonces, lo tendrá que, informar también, ya sea el inspector, el auditor, entonces, este, siempre es bueno, ser constante, en mantener el orden, y la documentación, que esté, a la mano, Víctor, nos dice, alguna empresa, dictando cursos certificados, ahorita, no, no tengo la mano, pero voy a, buscar por ahí, Víctor, y, te, te envío la información, ok, ahora sí, los que se pueden comentar, consultar, este es mi teléfono, también, pueden ir comentando, dejando sus comentarios, hacer sus observaciones, sus recomendaciones, críticas, también, siempre pido crítica, es algo que nos va a ayudar, hay que acostumbrarnos a pedir crítica, nos va a ayudar a, a la mejora, ¿no? Siempre. Este es el, el curso que les comentaba, para mañana, nosotros, este, tenemos varios temas, con respecto a, a este método de, de, de capacitación, que consta de, algunas diapositivas, y un video, ¿no? Y es, y es muy interactivo, ayuda mucho a, a poder comprender, normalmente, en, antes de pandemia, este taller era, de unas cuatro horas, muy bueno, y el día de mañana, el tema es, cómo evitar errores, en la contratación, y reclutamiento, sobre todo, los que estamos a cargo de, ya de supervisor, para arriba, este, siempre estamos interactuando, con alguna contratación, ¿no? Con algún, un reclutamiento, y no hacerlo, adecuadamente, adecuadamente al inicio, este, nos lleva a, a veces a, este, a dolores de cabeza, más adelante, ¿no? Entonces, hay, hay unas técnicas muy buenas, mañana lo vamos a poder ver, a, a, a partir de las 10, de la mañana, en este curso, los invito, eh, les voy a enviar el, el link, de la misma forma, como les he enviado, el día de hoy. Este es, un grupo de WhatsApp, que tenemos, ya casi con 70 integrantes, de, de diferentes, este, profesionales, ¿no? De seguridad y salud, de otras áreas también, y, este, y de diferentes lugares, también del país, y, de México, de Colombia, hay, hay varios, de Bolivia. entonces, este, este, la idea de este, este grupo WhatsApp, es compartir la, el enlace de, de estos cursos, para evitar estar inscribiéndonos, semanalmente, ¿no? A veces, este, algunos que se inscriben, nos están siguiendo, permanente, y para que no estén inscribiéndose, entrando a los formularios, todas las semanas, eh, por medio de este WhatsApp, ya al estar agregado, este, los estamos, eh, le estamos compartiendo el enlace acá. Los que desean, me envían un WhatsApp, a mi teléfono, a este teléfono, y yo los agrego, ¿no? Los agrego hoy día, o mañana en el transcurso del día, los estoy agregando. Eh, luego tengo, eh, esta página, con mi nombre, en YouTube, donde, este, he compartido los videos, como el de hoy día, ¿no? Este video, igual lo cuelgo, a partir de mañana, o pasado, este, y ya queda ahí, en, en YouTube, para que lo puedan visualizar, eh, lo puedan, este, revisar, o compartir también, ¿no? Los invito, a que se suscriban, cuando se suscriben, y al momento que se cuelga el video, eh, en automático, le llega una notificación, y ahí van a poder compartir, y mirar el video, ¿verdad? Acá, tienen que revisar en esta ficha, donde dice videos, ¿no? Eh, para el compañero que preguntó, sobre la fecha del curso, y le va a aparecer todo el listado, así como esto, le va a aparecer todo el listado, de los cursos que hemos ido brindando, ¿no? ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, cómo elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es parte de lo que hemos hablado, en el, en este plan anual, cómo elaborar una línea de base, que también es parte, ¿no? Entonces, eh, la intención es, que, eh, hoy día hemos hablado del plan anual, de manera general, ¿no? todos los sites que, que, que debe tener el plan, la idea es ir dando capacitaciones específicas, para ir, eh, cumpliendo, eh, todos los sites que son necesarios, que esta información sea de utilidad para ustedes. Ah, tenemos la página de Likken, esta es nuestra página de Likken, la página, esta aplicación nos permite colocar normas legales, y que se puedan visualizar rápidamente, a diferencia de una página de Facebook, en la página de Facebook, eh, solo se pueden hacer publicaciones, o fotos, ¿no? Pero no publicar un documento, salvo que sea un grupo, y tenemos un grupo también de seguridad y salud, en protección, donde se publican, eh, documentos legales, que son de utilidad. También los invito a seguirnos en, en este grupo, ¿no? Solicitar unirse al grupo de Facebook, donde, este, rápidamente del celular, o la computadora, donde estén, van a poder descargar el documento que compartimos. La ventaja de esto es que se puede compartir documento. Y como siempre, los invito a, a seguirnos en nuestras redes sociales, para mantenernos, informados, y, este, actualizados, ¿no? Compartir siempre la información. Ok, eh, muchas gracias a todos, eh, los invito a abrir su cámara, siempre hago esta invitación, para poder, para poder, este, tomar una foto final, y poderla publicar en, en las redes sociales, compartirlos, y que nos sirva de, de utilidad, para, para seguir adelante. Gracias, Ezequiel, ¿cómo estás? Rakejo, Víctor, ¿qué tal? Mucho gusto. Roberto, Joseph, ¿qué tal? El Mundo, buenas noches. Gracias, Katherine, por abrir tu, ¿qué tal? Susana, ¿cómo estás? Víctor. La chamba de turno. Muy bien, muy bien, ahí. Ok, Gina, adelante Gina, Gina levantó la mano, si vamos a tomar la foto, voy a hacer un pantallazo, a ver, y luego también les mando el enlace. Muchas gracias, gracias, gracias a todos. Ok, los que deseen, dejen sus comentarios. Gracias, Martín. Ok, muchas gracias. De repente, no nos vamos a ver con todos. Gracias, Martín. Por la, la, la capacitación. Si es que ya, mañana, con algunos no nos vemos, desearles, este, felices, feliz Navidad, feliz año, y ya estaremos comunicando, la fecha de nuestras próximas capacitaciones. Ok, un fuerte abrazo a todos, cuídense, que tengan feliz Navidad. Que le agradecen por la capacitación. Igual, feliz Navidad. Saludos a su familia. Gracias, gracias. De igual manera, Martín. Gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas. Buenas noches. Hasta luego. Sí, bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.